Lilo no es un muñeco muy famoso, ni reconocido aquí, aparentemente han aparecido cuántos jugadores Dodly Y va a apostar por Kyle, lo cambió, cambiado por Kyle Si, aparentemente prefirió o reconoció que era mejor la pelea contra Dodly usar a Kyle Vamos a ver Veamos que sorpresa nos dará esta mano Personalmente a mí me agrada Lilo Lilo contra Lilo Empieza a la oficiva, a la oficiva Lilo Con toda la guinea ahí, con todo el flash kick Otra vez Ok, ahora está haciendo una muy buena presión Lilo está haciendo una muy buena presión sobre Nilo Oh, está cargado, se acabó Y combo después de eso Que lleva a Lilo a terminar el primer round a su favor Ataca campeón Kyle Nilo, aparentemente no conoce muy bien el muñeco Dodly Está jugando bastante Muy buena cara la pelea de Nilo Aquí Nilo Aparentemente no sabe qué usa el muñeco No tiene tecnología para Dodly Ahí va Y vemos a Lilo aprovechándose de eso En la esquina Todo más fácil Todo más fácil Bueno, él no ha salido de la esquina De la esquina Las dos veces Pero en los últimos dos rounds Dejen en cuenta que Guide es un grabador counter Es mucho counter y defensivo Si Dodly por otra parte Es prácticamente puro ofensivo Puro un tirado al aire Este es puro contacto Puro boost down Por eso tiene el doc Por eso es que la mayoría de la base Estuvan a ver a Nilo en esquina Ojo Submiento Ahí vemos Vemos a Nilo atacando Y vamos a atacar Ok, ahora han cambiado la papel Tienen apuros ahora Aparentemente Es Nilo Ahí va Nilo atacando Oh, teniendo este combo Ahí va Nilo Oh, jugo la tierra Pero no pudo devolverle Ok, ahí están El jugo El top Oh Nilo se da por el frente Oh No fue muy, muy efectivo Ok Y esto es matchball para Nilo Matchball para Nilo Nilo aparentemente No va muy forzado Aquí En esta mano Ahí va al ataque Podía pegar el ultra ahí Pero prefirió no hacerlo Veamos para qué están guardando esa barra Nilo Ya tengo otra Dudley es uno de los personajes del juego Que pega los mejores combos Aunque con alta dificultad Pero los pega Vamos a ver si nos da Una buena presentación De los todos No creo que tenga suficiente power Ahora O suficiente vida Para aguantar Un combo Vamos a ver ¿Qué vas a hacer? Toma match Nilo puede recuperarte Nilo tomó espacio Si se pega mucho Puede perder la pelea Oh, le tiró la roja Y ahí va Al ataque Nilo toma la pelea Dos a cero Dos a cero No tuvo mucho que hacer Fue derrotado Y aparentemente No supo lo que pasó Ahí vemos a Juan Frank Jugando bien Para el ataque ¿Para el USB ahí? ¿Para el USB? ¿Hay un cable USB ahí? ¿O un cable USB? ¿Para el 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 USB?